Oye, el iquiqueño tiene pasión, el iquiqueño es romántico. Y hoy nuestro país, a través de las pantallas de TVN, quiere escuchar a una mujer maravillosa. Está, como siempre, guapísima. Es la baladista de América, Karen. Nos da tanto gusto poder presentarla porque la ha ido tan bien en el extranjero. Es nuestra, es chilena. Queremos recibirla con un tremendo aplauso como se merece. La admiramos todo, no solamente por su belleza, por su voz insuperable. Y está esta noche aquí en Iquique con nosotros. Ha vendido millones y millones de copias. Su disco Seducción está matando en todas partes. Y hoy está aquí para llenarnos de romanticismo la gran... ¡Miriam Hernández! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué hacer nada, Dios, por más que te explique, no pasa ante mi fe. Un momento duro y amar, algo inesperado, difícil y libre. No me tocaba a mí misma porque no entendía qué cosa hiciera. Pensaba que me moría, pero si yo viva me pude parar. Sola, me fui curando sola, pero quería un día entrar en la vida. Ahora me pides de todo, te quiero y tienes las ganas caídas. Por eso me habla de amor, y a mí que me cuentas, y a mí que me cuentas. Si ya tu tiempo pasó, como el mundo ya pasó. No estoy buscando venganza, aunque no lo llego, me gusta el sabor. No sé tus virtudes y maldas en una balanza y ganó lo peor. No estoy sola, me fui curando sola, pero quiero un día que extraña es la vida. Ahora me pides de todo, te quiero y tienes las ganas caídas. Por eso me habla de amor, y a mí que me cuentas, y a mí que me cuentas. Si ya tu tiempo pasó, y ahora aquí te veo, no tiembla mi cuerpo, no tiembla mi voz. Pasé de tus besos, pasé del deseo, pasé del dolor. Pero quiero y tienes las ganas caídas, y a mí que me cuentas, y a mí que me cuentas. Si ya tu tiempo pasó, pasé del dólar. Pasé del deseo, pasé del deseo, pasé del dolor. Ya toquemos, ya toquemos Mío, aunque sea pretencioso, yo te quiero solo en mí Mío, para amar cada secreto de tu cuerpo es solo mío Mío, desde el centro de la tierra hasta el fondo de mi alma Mío, mío, solo mío Mío, ya en la noche más oscura y en la luz de pleno día Mío, para amarte y adorarte con pasión y con fervor Mío, 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 quiero tu amor y solo mío Que nadie quiera tocarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, mío, quiero tu amor y solo mío Que nadie quiera robarte, que nadie se atreva tan solo a mirarte Mío, 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 yo Yo quisiera decirte mi amor y solo mío Mío, mío, tú, mío, mío, tú, mío, tú, mío Yo quisiera decirte, te quiero, te quiero decirlo terminando Eres único y me gustas, eres tan tierno y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta, eres la luz de mis sueños, eres mi mundo pequeño, eres todo para ti Eres como el horizonte, eres como la nostalgia, eres mi melancolía, eres Todo para mí Ah, 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 ah ¿Cómo no voy a quererte? ¿Cómo no voy a esperarte? ¿Cómo no voy a quererte? Si estás en todas mis cosas y solo contigo me siento feliz ¿Cómo no voy a quererte? 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 Si todo el tiempo te llevo en mi mente, en mis sueños y en mi corazón A ver si se escucha Tal edad se escucha Tal echa de los ojos y en mi corazón Calvorána a la casa en fin En los caminos que duele al mar Y nada, y nada Te amo, extenja, te sueño, te espero No puedo vivir sin tus besos Vivirá mis vidas si no estás en mí Te amo, te extraño, te sueño, te espero Me muero de ganas, ¿por qué? ¿Cómo no voy a quererte, amor? ¿Cómo no voy a quererte, amor? ¿Cómo no voy a quererte, amor? Y si no quiero perderte ¿Cómo no voy a quererte, amor? ¿Cómo no voy a quererte, amor? ¿Cómo no voy a quererte? Tu sistema no contigo sin dudarte de mí Si saldí y si te amaba no confiaba Si tu quieres no puedes, amor Eso no es amor Eso no es amor ¿Cómo no voy a quererte, amor? ¿Cómo no voy a quererte, amor? ¿Cómo no voy a quererte, amor? ¿Cómo no voy a quererte? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me enamoré de ti un día y no sé por qué Hiciste renacer mi vida No te quedes lo nuestro, no podrías ser Esta situación de verte en algo a escondidas No puedes seguir, me daño sin querer mi vida Y hoy te marchas de mi lado con otro querer Y así yo vivo mi vida, mi herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre contigo Y así yo vivo mi vida, mi herida Y así yo vivo soñando, soñando Que tú estarás a mi lado por siempre a mi lado No te vayas sin saber cuando te amo Que se teniente Que ya no seguí mintiendo En este nuevo amor Que se deshace con el tiempo Y hoy que estoy en agonía Te recordaré Y te olvidaré Que me perdí en tu mirada Y a través de ti Podré saber con tu mirada Que te marchas del miedo Como trajeré Y así lo vivo en ti Casi lo vivo y soñando Que me perdí en tu mirada Porque me perdí en tu mirada Casi lo vivo y soñando Casi lo vivo y soñando Que me perdí en tu mirada Que me perdí en tu mirada No te vayas sin saber Cuánto te amo No te vayas sin saber ¡Gracias! Yo te debo tanto, tanto amor que ahora te regalo mi resignación Sé que tú me amaste, yo pude sentirlo, quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta que nunca te fuiste, has sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo, cuando esté muy triste, le haré compañía a mi soledad Pero que mi ausencia, sean las grandes alas, con las que ya puedas entender Ese vuelo largo, de tantas escalas, que en alguna me puedas perder Y cuando hay entre la nada, voy a hablar de todo, buscaré a mi modo continual Y hasta que los años cierren mi memoria, no me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi mamera? Donde serás hundido el sol? Que mi jardín olvidó Y en el alma me juzgó No hay que entrar a la nada Voy a hablar de todo Buscar a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol Que mi jardín olvidó? En el alma me juzgó 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 ¡Fel Magna! ¡Gracias! Amor, es tu amor para mí Que peligro en los ojos Que dulce a la vez Que me siento segura Pero llena de dudas Que me agranda la vida Y me alarga el silencio Que peligro en los ojos Amor, es tu amor para mí Me ha devuelto las ganas De vivir y de amar Estoy condenada A temerte y perderte Se me ha vuelto un abismo Mira por ti Amor, amor Amor, amor, amor Amargo Amor tan dulce Amor, amor tan tierno Amor que duele Amor que quiere Amor que dulce Amor que quema Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor que quema Amor que me quema Amor que me quema Amor que me quema Amor, amor Amor es tu amor para mí Amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor amor tan dulce, amor, amor tan quieto, amor que duele, amor que hiere, amor que dulce, amor que amarga, amor, 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 amor amargo, amor tan dulce, amor, amor, amor tan cierto, amor que se quema, amor que enferma, amor que hiere, amor que mate, amor, 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 amor Gracias. Quiero ver, quiero ver, quiero ver con quién andas y dónde estás. Quiero ver, quiero ver, quiero ver lo que tramas, con quién vas. Es la primera vez a ver si me engañas, la primera vez a la persona es a mí a quién amas. Si te ocurres, te da pues a ver quién lo supa mi lugar. Quiero saber, quiero saber, déjame, quiero saber quién andas y dónde estás. Quiero saber, quiero saber, déjame, quiero saber quién te voy a conquistar. Quiero saber, quiero saber, déjame, quiero saber quién andas y dónde estás. Quiero saber, déjame, quiero saber quién andas y dónde estás. Quiero saber, quiero saber quién andas y dónde estás. Quiero saber, quiero saber quién andas y dónde estás. Quiero saber, quiero saber quién andas y dónde estás. 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 Quienes querer, voy a conmigo Quienes a ver, quien es a ver, déjame Quienes a ver, quien anda en tu lugar Quienes a ver, quien es a ver, déjame 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 Quienes a ver, déjame Quienes a ver, quien es a ver, déjame Quienes a ver, quien es a ver, déjame Quienes a ver, déjame ¡Gracias! 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 Quiero el amor No tiene causa ni razón No tiene voluntad Es sólo una locura Quedarme sola Es mi destino Ya lo ves Aprenderé a vivir Así Sin él Y silenciosamente Levantaré mi vuelo Para volver jamás Mi corazón Me hiciste tanto daño Me enseñaste a amar Y ahora yo no sé olvidar Ma mi amor Mi amor Mi amor Ay amor, ay amor Recuérdate Siempre Ay amor, amor Ay corazón Me hiciste tanto daño Y ahora te voy a brindar Recuérdame Gracias 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 Muchísimas gracias La emoción que se siente de estar aquí conectados a través de la música Sobrepasa cualquier palabra Sobrepasa cualquier frase que quiera decirles Simplemente gracias Gracias de verdad Gracias a Dios Gracias Iquique Gracias Chile Una canción preciosa que se hizo éxito gracias a ustedes Cuando nos sentimos vulnerables frente a una relación Queremos que Anun Una canción que habla de cuando queremos que nos rescaten ese álbum especial vamos y así es seguir perdiendo la razón un poco más y así es morir fingiendo que nada importa ya y así es imaginando que me vienes a buscar y se muere más después de un infierno y quien puede vivir así consciente estoy tan sola y no quiero perderte rescatame de aquí y ya no puedo más estoy desesperada vida rescatame de aquí que tengo miedo aquí encerrado y no te puedo encontrar no sé que muero por dentro no sé que en este infierno no sé Y así es el misterio que no tiene explicación Y así es el problema que no tiene solución Y así es pedirle al tiempo que me quites la ansiedad No te una vez me rompa el sueño Y te busco entre las sombras de la gente Y puedo hacerte miedo a que no me quede Rescátame de ti Que ya no puedo más estoy desesperada vida Rescátame de ti Que tengo miedo aquí encerrado y no te puedo encontrar No sé si muero por dentro No sé si en este infierno Rescátame de ti Que ya no puedo más estoy desesperada vida Rescátame de ti Que tengo miedo aquí encerrado y no te puedo encontrar No sé si muero por dentro 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 Ese paso que nos damos besos cuando nos hablamos, ese beso que se escapa de mí cuando nos encontramos, Panto por Dios. Cuando hablamos los dos esquivando miradas, ¿y qué pensamos? Que la gente se espera, el fin la engañamos. No señor, ¿qué pasa? Siempre pasa lo que es hablar contigo. Porque olvidamos que hace tiempo cada uno de los dos se tiene un error. Huele a peligro que el solo hecho de acercarme a conversarte, con el pretexto de que de algo quiero hablarte, Un solo paso al falso y nada que ya nos puede detener. Huele a peligro, ese deseo que se esconde en la mirada, El fuego atroz de una pasión desesperada, De esa inquietud alborotada, Con el ángel rellazada, Huele a peligro, 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 Toda la hermana es mera, toda la estrella es la sala, fue el peligro. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta canción dedicada a todo mi país Por lo difícil que ha sido Empezamos adelante siempre Definitivamente Que has llegado lejos Definitivamente Nada que decir Te adhieres a mi vida Entre tierra y cielo En esta aventura me sumo a tu sueño Y sé que cuando estás aquí Es intuitivamente Que te llevo dentro Es intuitivamente Que has llegado a mí Contigo me divierten Todos los excesos Se alejan mis dudas Y ven solos miedos Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Somos tu y yo Indiscutiblemente Como fue el tiempo Indiscutiblemente Indiscutiblemente Nada es porque sí Nada, nada Encuentro mis razones Entre tus misterios Y cato a la magia De este sentimiento Y cada deseo se traduce en ti Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da unirnos Hace que todo sea más importante Porque la fuerza del amor da vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor es ilusión Somos tu y yo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza que nos da unirnos Así que todo sea más importante Porque la fuerza del amor es la vida Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor El amor es dulce, duerme, indiscutible Me descende la paz entre tú y yo El amor es dulce, duerme, indiscutible Oh, 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 oh Porque la fuerza del amor es dulce, duerme, indiscutible Porque la fuerza del amor es ilusión La fuerza del amor Somos tu y yo Porque la fuerza del amor es todo Porque la fuerza del amor es grande Porque la fuerza del amor es dulce, duerme, indiscutible Porque la fuerza del amor es dulce, duerme, indiscutible Porque la fuerza del amor es dulce, duerme, indiscutible Porque la fuerza del amor es dulce, duerme, indiscutible Porque la fuerza del amor es dulce, duerme, indiscutible Porque la fuerza del amor es dulce, duerme, indiscutible Porque la fuerza del amor es dulce, duerme, indiscutible Porque la fuerza del amor es dulce, duerme, indiscutible Porque la fuerza del amor es dulce, duerme, indiscutible Porque la fuerza del amor es dulce, duerme, indiscutible Porque la fuerza del amor es dulce, duerme, indiscutible Porque la fuerza del amor es dulce, duerme, indiscutible ¿Por qué la fuerza del amor es todo? La fuerza del amor es todo. 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 El amor es todo. La fuerza del 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 amor es todo. Es que te vengo de aquí Y ya no puedo más estoy desesperada Vida que es que te vengo de aquí Y tengo miedo aquí encerrada Y no te puedo encontrar No sé en ti Muero por dentro No sé en ti En este infierno No es que te vengo de aquí Y así es el misterio Que no tiene explicación Y así es el problema Que no tiene solución Y así es pedirle al tiempo Que me quites tan seda No te una vez Me rompa el sueño Y te busco entre las sombras de la gente Y puedo hacerte en mí Y yo no puedo más estoy desesperada Vida rescatame de aquí Y tengo miedo aquí encerrada Y no te puedo encontrar No sé en ti, muero por dentro No sé en ti, en este infierno Vente de mí Y si te acabes de aquí Ya no te pareces tanto a él como tu espalda Solo existe yo y me queda bien Y te pareces tanto a él como su consuelo Porque creo que algún día te llegará a querer Pero mientras nunca tanto su recuerdo Yo sé que a ti también, también te perderé Como bien, ¿no? Y a tus manos tu mirar, tu cándida es Y como tú, te lo metiendo cada quien Y de frente de un infierno, vivir con él Y si has salido de las llamas, te voy a cuidar de ver caer Y si te pareces tanto a él como tu espalda Y si te pareces tanto a él como tu espalda Y si te pareces tanto a él como tu espalda Y si te pareces tanto a él como tu espalda No sé en ti, también te perderé caer de caer o no Cuando yo era su universo y su razón de ser Me pareces tanto a él que es un alma Dice que aquí también ¿Quién te perderé? Sí, Señor ¿Quién te perderé? Sí, Señor ¿Quién te perderé? ¿Quién te perderé? ¡Quién te perderé! 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 Estoy tan sola y no quiero perderte Rescátame de aquí Y ya no puedo más, estoy desesperada Vida, respetame de aquí Y tengo miedo aquí encerrada y no te puedo encontrar No sé de ti, muero por dentro No sé de ti, en este infierno No estoy de ti Y así es el misterio que no tiene explicación Y así es el problema que no tiene solución Y así es que dile al tiempo que me quites la ansiedad No de una vez me rompa el sueño Y te busco entre las sombras de la gente Y puedo hacerte miedo a que no me dé Rescátame de aquí Y ya no puedo más, estoy desesperada Vida, respetame de aquí Y tengo miedo aquí encerrada y no te puedo encontrar No sé de ti, muero por dentro No sé de ti, en este infierno No sé de ti Y ya no puedo más, estoy desesperada Y ya no puedo más, estoy desesperada Y ya no puedo más, estoy desesperada Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacerte cuenta Que nunca te fuiste Ha sido de viaje y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Le haré compañía a mi soledad En tu propia ausencia Están las grandes alas Con las que ya puedas entender Ese vuelo largo De tantas escadas Que en alguna me puedas perder Cuando hay entre la nada Voy a hablar de todo Busca de mi modo continual Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará Mi mamá no verá ¿Dónde se me ha escondido el sol? Que mi jardín olvidó Viene el alma de tu amor Viene el alma de tu amor Voy a hablar de tu amor Y buscaré a mi modo continual Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré de preguntar ¿Dónde estará ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido el sol? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Qué traje? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Ejemplar, recéptate de una simple curiosidad Y sé que la mujer es de quien me gana La mujer es de una falla humana Si te culpaste de quien oculta Y mirar Dígame, dígame, dígame Que nada, mi briga Dígame, dígame Dígame, dígame Quien tengo a contigo Dígame, dígame Y déjame, dígame Que nada, mi briga Adelar ¿Quién sabe? 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 Y así es seguir perdiendo la razón un poco más Y así es morir fingiendo que nada importa ya Y así es imaginando que me vienes a buscar Y así es más que el infierno ¿Y quién puede vivir así consciente? Estoy tan sola y no quiero perderte Rescátame de aquí Y ya no puedo más estoy desesperada Y así es el misterio que no tiene explicación Y así es el problema Que no tiene solución Y así es pedirle al tiempo Que me quites tan seda O de una vez me rompa el sueño ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video. 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 Pasó. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.